La cabeza Ya está, vale Espera, espera, espera Ya mi amor, que no pasa nada mi amor Si estás quitando a la serpiente en mi vida Hay que se quede, se mancha Y si nos encontramos cosas de esas Tenemos que llamar también Si, no es porque haga algo Porque no hace nada Es que como se ha puesto a buffar y en moda archiva Porque se está defendiendo Pero ahora si no, sigue ofensiva Un chico te ha dicho Y si alguien ha soltado No, no, no Este es un trabajo Este es un trabajo Este es un trabajo Este es un trabajo